Muchos igual de desapasionados. ¿Opiniones? ¿Peter? Soy Astrid. Hola, soy yo. Diles a los chicos que salgan fuera, les envío un cadáver. Sí, sí, les diré que esperen fuera. Gracias. De nada. Era Olivia, quiere que salgáis. El forense os trae un cadáver. ¿Sabes? Este es el momento del día que más me gusta. Cuando sé que hay algo raro ahí fuera y no tengo ni idea de qué es. Es como una tómbola de sucesos siniestros. Nos parece.